Según datos del Ministerio de Agricultura, este año nuestro país tendrá 500.000 terneros más que la campaña pasada. En el año 2014, la Argentina espera obtener la cuota americana para poder exportar a Europa animales terminados a feedlot con arancel cero. En el momento en que los terneros están entrando a los corrales, AgroTV entrevista al referente de la Cámara Argentina de Feedloteros, Rodrigo Troncoso, quien hace un análisis pormenorizado de esta situación, de un sector sobre todo que tiene mucho potencial para crecer. Promediando la zafra de terneros 2014, el gerente general de la Cámara Argentina de Feedlot, Rodrigo Troncoso, analiza los principales indicadores de un negocio que sigue creciendo en la Argentina y ahora apunta a obtener una cuota sin arancel para ingresar a Europa. El primero de mayo los datos de ocupación son del 55%. Hubo un incremento importante, casi de 5 o 6 puntos durante abril. O sea, abril sigue siendo por ahora el mes de mayores ingresos. El índice de reposición nos dio 1.35, o sea, que entró un animal 35 por cada animal vendido. O sea, por eso se ven fuertemente los ingresos durante el mes de abril. Eso como la foto general de lo que estamos viendo en los ingresos. Vamos a ver mayo cómo se comporta para empezar a ver qué oferta vamos a tener para el segundo semestre en cantidad de cabezas provenientes de corrales. Si hay dato concreto del Ministerio de que se habla de un despete de casi 500.000 terneros más en la Argentina este año con respecto al año pasado, es un número que hace al negocio también para tener en cuenta. Y todavía analizando el tema de precios, hoy todavía los precios son interesantes. Obviamente interesante para la foto de la venta de estas semanas. Además, acá el negocio que siempre discutimos y planteamos es a cuatro meses siempre, ¿no es cierto? Es lo que compramos hoy, cómo lo vamos a vender dentro de cuatro meses. Hay expectativas generales que son buenas, con lo cual esperamos un negocio bastante estable. Y puntualmente esperando a ver si hay novedades del tema de exportación, creo que es lo que en realidad haría la diferencia en cuanto al negocio para el mercado de ganados y carnes, no para el fitos. O sea, todo lo que hablamos aplica a lo que es ganadería en general, ¿no? ¿Cómo se encuentra la situación y cuál es el principal beneficio para nuestro país de la utilización de la cuota americana para poder exportar a Europa carne terminada de acorral? Desde el 2009 la Unión Europea abrió otro contingente arancelario. Argentina, ya todos conocemos lo que es la cuota Hilton, que es un contingente arancelario que si cumple con determinadas características, que la principal era la producción a pasto exclusiva, entraba a la Unión Europea pagando menos aranceles, pagando un 20% de impuestos nomás. Bueno, en el 2009 la Unión Europea saca un contingente nuevo, crea un contingente nuevo que habilita países que pueden proveer de ese contingente. Ese contingente tiene por definición que la carne tiene que ser producida en corrales, en feedlot. Si esos animales se hacen en un país que está habilitado por Unión Europea para este contingente y viene con un certificado que se hizo en 100 días de encierre, con dietas de alta energía, como ellos quieren, van a entrar en Europa pagando 0% de aranceles, o sea, entran sin aranceles. Con lo cual, desde el punto de vista impositivo, es un 20% mejor que la cuota Hilton. Hoy está Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Uruguay dentro de este contingente. Argentina estamos tramitando todo ya hace un par de años. Obviamente acá nos cuesta todo un poco más, con los problemas que sabemos que hubo con la Unión Europea en los últimos años. O sea, se mezcla todo. Acá es un tema político y se mezclan un montón de cosas. Pero bueno, creemos que estamos bastante más avanzados y esperamos tener novedades este año en donde Argentina sea aprobado para entrar dentro del contingente que se conoce 481 y que podamos ser proveedores también a Europa de carne feedlot, que va a ingresar con una ventaja impositiva muy importante. En los últimos años, ¿cuál es el volumen de cabezas que se han faenado provenientes de corrales? Después del 2009 de tocar oficialmente 5 millones y medio de cabezas que pasaban por el corral en 2009, creo que del 2010 y 2011 hablaba de 4 millones y medio y te diría que 12, 13 o 11, 12 y 13, o sea, el año pasado también, 3 millones 2, 3 millones 5 cabezas pasadas por corral, pero eso como feedlot registrados en el Senasa. Hay un montón de corrales en Argentina que, más allá de los registros del punto de vista de negocio y de mercado, son corrales para nosotros, son corrales más chicos, de 200, 300 cabezas, con otra calidad de instalaciones, capaz otro nivel de inversión, pero que a la hora del mercado es la misma, o sea, para poder hablar el mismo idioma, son productores que compran terneros o los retienen los que tienen, compran maíz o retienen maíz y durante un determinado periodo de 90, 100 días, le dan de comer exclusivamente lo que le dan en los comederos y eso es producción a corral. Si tenemos en cuenta esa producción, cuando uno cruza información con empresas de nutrición animal, que dan servicio, sabemos que la base hoy no baja de 5 millones de cabezas terminadas a corral en Argentina, o sea, lo que es producción de carne neta, sabemos que tranquilamente estamos en un 50% de la faena nacional en cuanto que producción de carne a 60. Yo creo que Argentina va a estar siempre entre un 60 y un 80% de la producción argentina en los próximos años, va a pasar por corrales, el resto va a pasar con una suplementación, con distintos niveles de cantidad de maíz, pero no va a pasar, va a quedar poca hacienda realmente que no reciba maíz en su ciclo productivo. ¿Cuál es la verdadera incidencia que tienen hoy los costos, los insumos y el maíz en el precio final del kilogramo de carne que se termina a corral? Hoy te diría que el maíz, si bien es un costo, preocupan los otros costos al sector, o sea, todo lo que no es alimentación, alimentación más o menos la vas manejando, pero nos vimos afectados fuerte por lo que es el incremento de todos los otros costos de estructura. O sea, uno siempre maneja muy finito lo que es la alimentación, vas viendo maíz, orgo, cómo manejas un nutriente en base a otro, la realidad es que cuando abriste un poco los ojos te diste cuenta que los gastos de gasoil, de personal, o sea, de estructura misma del engorde empezó a complicar porque eso empezó a moverse en la estructura de costos de una manera mucho más fuerte, te diría, que lo que son los insumos de alimentación. Hoy no producís un kilo por debajo de los 14 pesos. 14 pesos por kilo producido es un animal liviano. Si te vas a animales pesados y estás arriba de los 15 pesos, tranquilamente. Eso incluye todo, ¿no es cierto? Pero no es bueno, es un número importante. Estamos hablando que hace un año estábamos hablando de 8 pesos. Ese movimiento más allá del maíz, te diría que, bueno, el impacto que ves en todos los rubros es el fuerte. Te diría vuelta a gasoil, mano de obra y te diría sobre todo también todo lo que es mantenimiento de maquinaria, repuestos, todo eso tiene una incidencia cada vez más importante en el negocio. Troncoso advierte la importancia de encontrar los incentivos para que suba el peso de faena y así aumentar la cantidad de carne producida por animal. Como país está claro que Argentina tiene que levantar como sea el peso de faena. La verdad que el peso de faena lo tenemos muy liviano y sabemos que aumentar el peso de faena no representa una pérdida de calidad de producto. Eso lo tenemos que hablar técnicamente. La pregunta está en decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esto suceda? ¿Qué pasa? En los livianos el productor encuentra los mejores costos por una relación de eficiencia y conversión principalmente. O sea, el animal liviano es el que mejor me convierte, con lo cual menos me cuesta producir un kilo y el mercado es el que más paga. Entonces se me da justo la combinación del mejor precio y la mejor índice de conversión. El problema que tenemos es que el mejor precio está en el liviano y no hay una razón real para eso. O sea, no es que hay mayor calidad, sino que es un tema cultural y creo que eso es una tarea que nos debemos todos, no solo nosotros, sino desde el Instituto de Promoción de Carne Vacuna. O sea, es algo que se está discutiendo. O sea, no es que es una exigencia, sino que lo estamos charlando, es muy actual la discusión. Pero todos entendemos que Argentina, ahora hay unos datos que siempre mostramos, que Estados Unidos produce por cada animal que tiene en stock, macho, hembra, ternero o ternera, unos 126 kilos de carne por animal por año. Argentina produce 56, 60. Te das cuenta que con la misma cantidad de cabezas podríamos producir el doble. Obviamente, en ese dato que es muy general, tenés ineficiencias en la cría, ineficiencias en el peso de faena, pero bueno, no te digo que capaz lleguemos a eso, pero un punto intermedio tendríamos que tener. O sea, la realidad es que el peso de faena se viene para abajo por estas dos razones. ¿Y qué debe hacer la cadena para cambiar ese peso de faena y la mentalidad del consumidor? Y el principal es enseñarle al consumidor y mostrarle que un animal de 300 kilos no es mejor que un animal de 350. O sea, hoy tenemos una calidad en animales de 350 y te diría de 400 porque son animales jóvenes. O sea, la realidad es que históricamente la Argentina con producción a pasto, justo te había escuchado un dicho que decía que se terminaban por cansancio. O sea, el animal llegaba a su estado de faena, de terminación por cansancio después de tantos años en el campo comiendo el pasto que tenía. Entonces, sí, si vos comías animales pesados, comías animales más viejos que podías tener menos terneza. Y sabías que con animales jóvenes, chiquititos, te asegurabas la terneza porque era un animal joven. Bueno, hoy día a partir del uso estratégico del maíz en todos sus rubros, no solo corrales, sino suplementaciones y como quieras verlo, sabemos que podemos tener animales muy jóvenes pero pesados. Ese es el cambio que tenemos que generar para que valga un animal más pesado, valga lo mismo que el liviano y haya un incentivo a hacer. Y obviamente la exportación también va a traccionar a que se haga más pesado. O sea, son las dos puntas. Una cultura argentina, tratar de mostrarle lo que estamos haciendo, que hay mucha calidad en animales más pesados y la exportación traccionando por animales pesados, esa combinación sería que creo que generaría que el peso de faena vaya en aumento. Desde la Cámara de Feedlot están trabajando para entender lo que ocurre en cada subregión productiva. Más allá de la zona y el tamaño del establecimiento, la clave es mantener una calidad en los procesos. Cada zona del país tiene distintos requisitos, requerimientos técnicos, productivos, necesidades y al mismo tiempo soluciones en todo ámbito. Venimos de Mendoza y estamos trabajando mucho allá y Mendoza tiene una provincia que históricamente era una producción de terneros y exportaba terneros a las otras provincias donde se engordaban y después volvían como animal terminado o como carne. Y hoy día ya un porcentaje de la faena, un 10-15% de la faena de la provincia proviene de novillos terminados en la provincia gracias a la tecnología del uso del maíz estratégico en corrales. Corrales más profesionales, menos profesionales, pero digo, creo que se adapta a todas las zonas. Lo que sí como cámara decimos es, no importa que ese sistema utilice, sino que los procesos con los cuales trabajes sean serios. Acá hay un tema de calidad de producto importante que va más allá de las instalaciones mínimas, sino que va a la calidad de proceso, a los controles de calidad en los insumos que utilizabas, desde el maíz hasta cualquier núcleo de vitaminas y minerales que compres y los productos veterinarios que estén registrados por el SENASA. O sea, tomar esas coberturas y capacitar a la gente que trabaja con los animales. Después las instalaciones, de vuelta, creo que es un tema de inversión y de ineficiencias, pero si vos tenés en cuenta la calidad de procesos, todo lo que es los productos que vos compras e insumos, con esos cuidados creo que vamos en muy buen camino. Cuidando el producto que estés haciendo, los procesos que estás utilizando, estás pensando obviamente en la sociedad, estás pensando en tus consumidores y estás pensando en tu país. Ahora, lo que estamos trabajando con RCE, en realidad, si bien es todo un paquete, lo principal que estamos trabajando a nivel nacional es la apertura de nuestros establecimientos a las comunidades donde se desarrollan estos negocios. Para jugar con un juego de palabras, en Argentina hablamos mucho de lo que es el agregado de valor y nosotros con ese juego de palabras hablamos de decir, bueno, en realidad el país es un país rico, o sea, tenemos un país que la verdad es que somos tocados con una varita, en que gran parte del país tenemos suelos de calidad, agua de calidad, y donde podemos tener maíz o llevarlo de un lado para el otro y producir carne en gran parte del país. Entonces, lo que estamos jugando, que te decía hoy el juego de palabras, la generación de riqueza casi que no depende del productor argentino, sin que se ofenda nadie. O sea, la verdad es que podés hacerlo vos, lo puedo hacer yo, lo puedo hacer cualquiera, es una cuestión que están dados los recursos y es aplicar paquetes tecnológicos que ya existen. Eso creo que es lo que nosotros llamamos generación de riqueza. El agregado de valor creo que se da cuando estas empresas y productores que generan riqueza centran esa generación de riqueza en las comunidades donde se desarrollan. Y ahí es donde está el agregado de valor. Cuando todas las personas que trabajan en mi establecimiento, desde el que está arriba del tractor, del mixer, empiezan a entender un poco más qué es lo que están haciendo, más allá de cómo manejar un tractor. Empiezan a entender, porque nosotros nos tomamos el tiempo de explicarles, que el trabajo que hacen en eso es darle de comer al mundo. O sea, ellos están desde un lugar, arriba de un tractor, de un mixer, una pala, están dando de comer al mundo de alguna manera. Y creo que esa transmisión del valor del trabajo que están haciendo es lo que es agregar valor en origen. Y con eso es lo que estamos trabajando. Es que las empresas aprendan y tengan herramientas para darle valor al trabajo de la gente que trabaja ahí, más allá de la parte económica, que el tipo se sienta realmente reconocido y él mismo reconozca la importancia de su trabajo. Y a partir de eso creemos que se genera este ciclo virtuoso de que los empleados entienden lo que están haciendo, las familias de los empleados entienden el papel importante que están llevando a cabo en lo que es la cadena de alimentación del mundo y que esas comunidades entienden que esos establecimientos en esa zona están realmente agregando valor. No solo porque transforman maíz en carne, no solo porque le dan de comer al mundo, sino porque la gente que trabaja ahí es valorada y valora su trabajo. Creo que eso es el nuevo paso que tenemos que dar. Y a partir de ahí, el crecimiento es sostenido de por vida. Pero es clave, estamos hablando de tecnología de procesos. Cuando uno entiende la importancia del trabajo que desarrollás, está claro que la energía que le vas a poner y la atención que le vas a poner si usa una vacuna u otra es distinta. Entonces creo que las capacitaciones hoy tienen que ir más allá de lo que es solo cómo se vacuna, sino por qué es importante la vacuna que le estás dando, qué importancia tienen todos los procesos y a partir de ahí es donde se va a hacer la diferencia. Y en eso es lo que estamos apuntando, la comunicación de lo que se hace en las empresas, tanto los empleados como las comunidades que se desarrollan alrededor.